Guitarrita americana Guitarrita americana Guitarrita americana Palomas me trae el viento Bajo el ala del sombrero Que huele a sol el mañana Que huele a sol el mañana Que huele a sol el mañana Guitarrita americana Algunos piensan que el cuervo Solito deja su nido Pero el muy cuervo se escapa Solo cuando Lo han herido Que huele a sol el mañana Quisiera ser el primero En ensayar tu sonido Que suene libre tus notas Y a cantar todos contigo Que huele a sol el mañana Que huele a sol el mañana Guitarrita americana Que huele a sol el mañana México, Honduras, Guatemala, El Salvador República Dominicana Cuba, Panamá Costa Rica, Nicaragua Puerto Rico, Luzalas Ecuador, Brasil, Venezuela Colombia, Perú, Bolivia Uruguay, Paraguay Chile, Argentina, América Dulce madera cantora Dulce madera cantora Dulce madera cantora Del sentimiento del pueblo Del sentimiento del pueblo Anunciame el nuevo día Víbranos de los desneros Que huele a sol el mañana Que huele a sol el mañana Guitarrita americana Que huele a sol el mañana Que huele a sol el mañana Que huele a sol el mañana Que huele a sol el mañana